muy buenas tardes con todos los aquí presentes bienvenidos una vez más a este evento que ha programado en la facultad de ciencias contables económicas y financieras en este momento vamos a dar inicio a este importante evento que nos tiene reunidos aquí presente a todos para poder tratar acerca de algunos temas de índole bastante profesional que nos atañen no solamente al profesional en el área de contabilidad sino también al profesional de otras ramas ya que este tema es muy importante para todos nosotros el día de hoy quisiera expresarle el saludo el cordial saludo a cada uno de ustedes de nuestras autoridades de la universidad del señor rector del director de nuestra facultad y también del director académico de nuestra universidad de ciencias humanidades recordarles que siempre la universidad está atentos a cada uno de los eventos a cada una de las temáticas y las problemáticas también que suelen suceder a nivel nacional aquí en nuestro país darles la cordial bienvenida muchas gracias por asistir a cada uno de ustedes a este conversatorio web en el cual nosotros vamos a tratar acerca de la prescripción de la deuda tributaria y su incidencia en temas que tienen que ver bastante con nuestro país vamos a presentar a cada uno de ustedes a nuestros ponentes aquí presentes y luego voy a indicarles también cómo vamos a realizar el evento vamos a presentar al doctor omar rodolfo guerrero quien es doctor en contabilidad maestro en autor integral y bueno también es contador público colegiado por la universidad nacional federico villarreal él es abogado también de la universidad inca garcía de la vega ha realizado diplomado en tributación en otras universidades de nuestro país también es docente de nuestra universidad de ciencias humanidades y otras universidades en el sector tanto públicas como privadas también ha sido es colaborador de la sunat y del tribunal fiscal por otro lado también indicarles que él también es consultor tributario externo en promperes entonces damos la bienvenida al doctor omar al doctor omar rodolfo guerrero sarcos en este conversatorio web también voy a presentar a cada uno de ustedes al magíster césar augusto valdivieso cornetero quien es contador público colegiado es contador público por la universidad nacional del callao magíster en administración por la universidad de san es egresado de una maestría en gestión pública por la unidad por la universidad césar vallejo tiene diplomados en gobernabilidad y gerencia pública por la universidad católica del perú también por otro lado él tiene diplomado en administración pública por la universidad de san y también en gestión de proyectos de inversión pública tiene amplia experiencia en el campo de control actualmente es docente universitario en áreas de auditoría y gestión pública así como en diferentes universidades del país tanto del sector público como centro privado y también es docente de la escuela nacional del control por otro lado también al igual que el doctor omar guerrero el magíster césar valdivieso actualmente es asesor de tesis para optar el título profesional vamos a presentar también bienvenido doctor magíster valdivieso vamos a presentar también el magíster el verano mesa quien es magíster en gestión pública por la universidad de san vallejo es economista de profesión con mención en gerencia social por la universidad nacional mayor de san marcos con colegiatura vigente tiene estudios de posgrado en la universidad católica del perú también ha realizado un diplomado en economía social en la universidad de buenos aires es docente también de universidades privadas de nuestro país es el estado del programa de desarrollo gerencial de la escuela nacional de administración pública de servir tienen muchos años de experiencia laboral en el sector privado y en la gestión pública a niveles gerenciales y de alta dirección muchísimas gracias y bienvenido también magíster verano vamos a presentar también al magíster amílcar león charca quien es abogado en ejercicio por la universidad andina del cusco tiene más de 19 años de experiencia profesional tiene maestría en tributación y política fiscal emitida por la universidad de lima es magíster en finanzas y derecho corporativo por la universidad de san es especialista en docencia a nivel superior por una red de universidades laureate también es docente en diversas universidades del país tanto el sector público como en el sector privado es docente no solamente en el nivel de pregrado sino también el nivel de posgrado por otro lado también indicarles que es candidato a doctor en derecho por la universidad nacional mayor de san marco bueno bienvenido también usted magíster león frente a este peámbulo en el cual nosotros vamos a tratar el tema de la prescripción tributaria podría mencionar a cada uno de los equipes que la prescripción tributaria como nosotros sabemos y al menos los que tenemos la rama de especialidad en contabilidad pertenece pues o le corresponde al libro 2 del código tributario en la prescripción tributaria sabemos que no extingue la obligación tributaria sino que es un procedimiento no contenidos tributario y los procedimientos a través del cual también nosotros vamos a observar los procedimientos no contenidos tributarios que tienen como característica principal el derecho a poder hacer una petición la cual ha sido estipulada en el artículo 2 de la constitución política del perú ahora la prescripción tributaria se da pues como resultado de la de la inacción inmediata de la administración tributaria o también podríamos decir que como la administración tributaria no ha cumplido una acción oportuna o inmediata con relación a su acción de fiscalización en el tiempo que está establecido por la ley entonces sucede pues que los que ya por el plazo que ya ha avanzado no la administración tributaria pues no va a tener esa facultad de poder realizar una cobranza pero siempre y cuando esto se da siempre y cuando pues no lo actives mediante un pedido expreso a la administración tributaria no entonces sabemos pues que existen pueden existir dos elementos no una que puede ser la ausencia de actuación de las partes y otra también por el transcurso del tiempo ojo tengamos en cuenta que la prescripción tributaria no es no no se puede indicar que corresponde a la extinción del derecho no entonces por eso es que estamos aquí nosotros presentes la prescripción tributaria en realidad podríamos definirla pues como es el derecho de una acción por el transcurso del tiempo que ya ha pasado no entonces la prescripción extingue la acción de la administración para que para que podamos determinar la obligación tributaria para que podamos exigir el pago para que podamos aplicar sanciones y es por eso que hoy vamos a conversar un poco acerca de este tema tan importante que se ha venido pues tocando a lo largo de todos estos momentos de todos estos tiempos y así es así es muy bien veo los comentarios muy bien vamos a avanzar con este tema y bueno primero antes que nada quisiera pedirles a cada uno de ustedes que no se olviden por favor de registrar su asistencia en el link que pueden encontrar ustedes en nuestros comentarios de zoom registren por favor sus asistencias agradecemos su participación a este conversatorio web y no se olviden comentar este evento a través de nuestras redes sociales en facebook y en linkedin nos encontramos como universidad de ciencias y humanidades en instagram nos encontramos como uch-perú y en twitter nos encontramos como arroba uch-perú bien entonces chicos vamos a darle el pase al profesor omar guerrero quien va en este momento vamos a conversar con él y con los demás ponentes acerca de la primera temática en la cual nosotros vamos a brindarles un tiempo máximo de seis minutos a cada uno de nuestros ponentes para que puedan dirigirse a cada uno de ustedes bien la primera temática que tenemos programada para este conversatorio web es la sentencia del tribunal constitucional referido a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el colegio de abogados de la libertad profesor guerrero usted va a ser el primer la primera persona que va a participar en esta temática entonces conocedores del bajo nivel de conciencia tributaria que posee muchos ciudadanos en nuestro país considera usted que es adecuado seguir manteniendo la figura jurídica de la prescripción en las deudas tributarias que nos podría decir al respecto masistas muchas gracias a mí nancy por el pase saludo cordial a los ponentes así como a todos los participantes de este conversatorio en primera instancia quiero enfocar en mi participación haciendo énfasis en el contenido de esta demanda de constitucionalidad seguramente muchos muchos de los presentes eh como consecuencia de esta ponencia hemos escuchado en qué consiste el tribunal constitucional la figura de la prescripción cierto es importante recordar que el tribunal constitucional es el máximo intérprete de la constitución conformado por siete magistrados cierto y dentro de ese escenario recibe recibe las demandas de constitucionalidad en este caso que ha sido presentado el 1 de febrero del dos mil diecinueve por el ministro colegio de abogados de la libertad que fue lo que se mencionó a partir de dicha demanda se indicó que se había generado un exceso de las facultades otorgadas en la ley treinta ocho veintitrés a partir del cual el congreso dio facultades en materia tributaria al poder ejecutivo indicó también que se había violentado el principio de retroactividad que se encuentra detallado en el artículo ciento tres de la carta magna así como el principio de seguridad jurídica como consecuencia de esta solicitud corresponde al tribunal constitucional amparar esta demanda importante señalar que la ponencia ha estado a cargo del doctor Blumenfortini y dentro de su ponencia conjuntamente con lo señalado por el magistrado ferrero costa dejaron constancia que esta declaración debería ser declarado fundado no obstante como consecuencia de la valoración de los argumentos en cabeza de los magistrados el hoy espinoza manuel miranda carlos ramos y marianela del edema declararon que ésta debería ser declarada infundada y cuál fue la argumentación para ello se presentó la demanda inconstitucional respecto a la primera disposición complementoria transitoria del decreto legislativo catorce veinti esta primera disposición bajo el argumento de lo que se señalaba manifiestan que estaría generando una irretroactividad cierto que de alguna manera se estaba eh violentando un articulado no obstante el antecedente que deberíamos recordar antes de hacer mención a este articulado es la modificatoria que se establece en el código tributario el código tributario es importante como usted bien lo indicó hace mención a la figura de la prescripción y a la figura de la extinción de la obligación tributaria en aulas generalmente tratamos de diferenciar estos conceptos recordemos que la forma de extinción de la obligación tributaria pago compensación condonación expresamente detallado en el artículo veintisiete del código tributario no obstante el artículo cuarenta y tres aquí sí se enfatiza los plazos de prescripción y como bien se indicó la prescripción lo que extingue es la acción que tiene en este caso la de un tributaria para poder determinar exigir y aplicar sanciones como consecuencia de esta demanda es importante eh reiterar que a partir del veintiocho de septiembre del dos mil doce se incorporó el inciso siete dentro del artículo cuarenta y cuatro del código tributario con el objetivo de poder consignar el inicio de un plazo prescriptorio respecto al cobro de las deudas tributarias antes de la nación del decreto legislativo once trece no había expresamente esta información dentro de su articulado más aún si es que retrocedemos como antecedente de ello todo se originó a partir de una jurisprudencia de observancia obligatoria el tribunal fiscal emite la rtf noventa y siete ochenta y nueve de la sala cuatro del año dos mil diecisiete cuyo vocal ponente era la doctora Lorena Mico de las casas a partir de esta rtf de observancia obligatoria lo que se deja constancia es que si es que una resolución de multa cuyo periodo tributario era el ejercicio dos mil nueve el inicio del plazo se iniciaba a partir del uno de enero del dos mil once ese fue el argumento a partir del cual versó esa jurisprudencia de observancia obligatoria no obstante esta rtf se emite en el dos mil diecisiete en cuyo caso ya estaba vigente este citado numeral siete del artículo cuarenta y cuatro donde expresamente indicó que en el caso de la notificación de una resolución de determinación y una resolución de multa el inicio del cómputo del plazo prescriptorio es con la notificación de estos valores el criterio errado que habría sido considerado en esta rtf cuál fue que de alguna forma hacía que el plazo de determinar y exigir corrieran a la vez es importante reiterar ese antecedente de esa rtf que es generalmente la que nosotros predicamos en aulas el contenido de rtf es para poder entender el nacimiento de obligaciones tributarias esa rtf reitero en pocos minutos de manera breve hacía mención a una multa del año dos mil nueve que en términos del tribunal fiscal el plazo se inició el uno de enero del dos mil once en cabeza del tribunal dos mil once dos mil doce dos mil trece dos mil catorce el primer día hábil del dos mil quince habría operado la prescripción pero qué pasó en ese caso puntual que es una hizo ejercicio de su facultad y emitió una resolución de multa esa resolución de multa fue emitida en noviembre del dos mil catorce pero el entendido de la sala de la sala cuatro dijo no como este caso ya habría iniciado a partir del uno de enero del dos mil once yo aplico las reglas de aquel entonces hizo caso omiso a la publicación reitero de este numeral 7 del artículo 44 donde expresamente había indicado que para iniciar el cómputo prescriptorio respecto a una resolución de determinación y de multa era cuando exista lógicamente los tributaristas sabemos que vamos a cobrar en qué momento cuando una deuda ha sido expresamente determinada cierto y dónde estaría determinada en una resolución de multa o en una resolución de determinación entonces bajo la nación de esta rtf la noventa y siete ochenta y nueve de la sala cuatro del dos mil diecisiete es el punto de origen a partir del cual se llegaron a dar casos en que sunat como consecuencia de esta rtf no se había utilizado un numeral que había expresamente estado vigente a partir del veintiocho de septiembre del dos mil doce con el decreto legislativo once trece recordemos que como bien se señala dentro de la figura de la prescripción la prescripción se gana cuando culmina el plazo y bajo la nación de este decreto legislativo once trece todavía estaba vigente el plazo lo cual por aplicación inmediata de una norma debió haber sido aplicado no obstante la interpretación que hizo el tribunal fiscal a partir de una rtf de observancia obligatoria que es importante declarar porque fue debidamente publicada en el peruano a partir de ello cuál fue esa posición se hizo caso miso reitero a este decreto legislativo once trece como consecuencia de ello y bajo el otorgamiento de las facultades del congreso mediante la ley treinta ocho veintitrés se le dio esa prerrogativa al ejecutivo para poder legislar esa prerrogativa principalmente versó sobre el siguiente aspecto expresamente para determinar procedimientos tributarios mucho más eficientes optimizar la gestión de la sunar qué mejor procedimiento qué mejor gestión de poder interpretar de manera adecuada estas normas esta ley treinta ocho veintitrés lo que le dio esa facultad en este caso el ejecutivo que origina este decreto legislativo catorce veintiuno y en la primera disposición complementaria transitoria no implica que crea algo nuevo el decreto legislativo catorce veintiuno sale en septiembre del dos mil dieciocho no implica que en ese momento nació este numeral siete del artículo cuarenta y cuatro que estamos definiendo porque una vez más vuelvo a repetir el numeral siete del cuarenta y cuatro ya había nacido el veintiocho de septiembre del dos mil doce lo que se hizo lo que se hizo es eh a partir de este decreto legislativo catorce veintiuno y como consecuencia de esta delegación de facultades otorgada por el congreso mediante ley treinta ocho veintitrés es volver a aplicar lo que estuvo vigente y que el tribunal fiscal había hecho caso omiso dentro de la solicitud que también señala el ilustre colegio de abogados de la libertad cuál fue que se había generado también un exceso un exceso un exceso de las facultades como consecuencia de la delegación otorgada dentro de la ponencia dentro de la ponencia pues todos los magistrados concluyen que no se había generado tal exceso más aún se efectúa la consulta al congreso y reafirma que no se había generado este exceso que se había indicado cuando se analiza el tema de esta ponencia tampoco se hace énfasis si es que habría irretroactividad o no de la ley si es que estaría o no este escenario vulnerando el artículo ciento tres de la constitución definitivamente no porque no quiere decir que esta ley era retroactiva porque esta ley ya estaba vigente y reitero estuvo vigente desde el veintiocho de septiembre del dos mil doce como consecuencia de ello como consecuencia de ello la conclusión final de esta sentencia es que declara esta solicitud y constitucional y como consecuencia de ello el pedido que habría sido expresamente solicitado a partir de febrero del dos mil diecinueve pues el visto colecto de abogados eh reloj aparte sería pues que durante el trayecto se dio el tema del desistimiento verdad pero eso es otro paso adicional que agregar muchísimas gracias por su intervención doctor Omar Guerrero eh muchísimas gracias importante cada una de las las palabras que usted nos brinda y como usted bien lo indica en el artículo cuarenta y tres en nuestro código tributario pues eh se detalla en bastante de manera explícita eh todo lo que queremos conocer más a fondo más a detalle sobre la prescripción tributaria muchísimas gracias doctor Omar Guerrero vamos a dar pase en este momento a la segunda pregunta sobre la temática que estamos viendo en este momento que corresponde a la sentencia del tribunal constitucional referiendo pues a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el colegio de abogados de la libertad magister valdivieso la pregunta sería para usted qué implicancia tiene este precedente para profesionales en la rama de la contabilidad y la administración qué conclusiones nosotros podríamos tener con relación a este tema eh como estudiante de estas carreras que podría indicarnos usted al respecto magister valdivieso magister valdivieso chicos disculpen buenas tardes buenas tardes como están a todos perdón sí eh agradezco esta invitación ahora en relación a lo que a la pregunta que se plantea yo quisiera eh complementar un poco el tema porque no del todo estoy eh de acuerdo con con el tema planteado de que todo está acorde a a la legalidad lo resuelto por el tribunal no eh en ese sentido pues eh tenemos debemos tener en cuenta que hay principios que respetar ¿no? y hay un un principio que es fundamental que es el de la seguridad jurídica ¿no? seguridad jurídica que debe ser observada siempre porque ello contribuye al orden social y consecuentemente este es un tema de interés social eh se trata de de que todos los eh agentes económicos que trabajan en el país que contribuyen a su desarrollo tengan esa esa certeza ¿no? esa predictibilidad en realidad considero de que esa esa demanda de inconstitucionalidad sobre esa disposición transitoria ¿no? este en cierto modo habría que ver más a fondo si no se ha vulnerado ese principio de retroactividad de la norma porque este también he revisado la la resolución del tribunal fiscal ¿no? donde hace sus análisis jurídicos y de principios en la que sustenta los motivos del ¿no? porque considera de que si habría una retroactividad en la aplicación de esa norma ese sería un punto todavía por me parece por discutirse que el tribunal publica su ha hecho su los los tribunos han hecho sus manifestaciones no obstante que ello pues se debe plasmar en un documento donde ampliamente con lo debida fundamentación jurídica y de principios deben sustentar su posición ¿no? ¿no? y de qué manera por qué desestiman la posición que que tuvo en su momento el tribunal fiscal como última instancia administrativa que hay en nuestro país ¿no? el principio de respeto a a a lo que cada ente o autoridad debe debe tiene competencia para resolver ahora en relación a a lo que me señala usted pues este que implicancia puede tener para profesional contable yo hacía memoria de que hace más o menos veinte años este tema de la prescripción estaba desarrollado pero no tan ampliamente ¿no? estaba apenas señalado de manera muy general cómo se hacía el cómputo y qué actos interrumpían la prescripción ¿no? el plazo de prescripción sin embargo este en el año dos mil siete donde ya a través de un decreto legislativo se establece con mayor precisión cuáles son esos actos que para determinadas acciones que para determinadas acciones que para determinadas acciones que realiza la administración tributaria de determinación de exigir el pago y determinación de multa ahí podría este operar esa interrupción ¿no? cierto se señala sin embargo en el dos mil trece ¿no? dos mil doce perdón se emite este decreto legislativo once trece en la que se modifica el código tributario y prácticamente se incorpora este 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 tema de la nuevo cómputo de la prescripción y que justamente el doctor Omar Omar ha ampliado bastante ¿no? cierto y que es un tema de temporalidad de aplicación de la norma de acuerdo a su temporalidad al momento y que está ocurriendo los hechos que es un tema que que en todo caso habría que que analizar entonces los profesionales contables eh siempre vamos a estar inmersos en verdad yo lo que propicio es que debemos más bien propiciar el cumplimiento de las normas tributarias ¿no? porque esta figura esta institución jurídica eh tiene un fin ¿no? como ya lo he señalado tiene un fin de propiciar eh que haya un orden social pero no no es eh no no creo que eso busque que los contribuyentes quieran llegar a ello ¿no? si entonces ¿no? ante determinada circunstancia porque eternamente ellos no van a ser perseguidos por una deuda ¿no? eso lo que busca también eh 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 el cuando se ha implementado esta figura ahora, nosotros los profesionales contables debemos conocer ampliamente detalladamente en qué momento operan estos actos que interrumpen el periodo de prescripción porque definitivamente imagínense usted la inmensa cantidad de deuda de la que estamos hablando ¿no es cierto? que aparentemente sería un monto bastante grande, 1.200 millones de soles, ¿no? imagínense para cada empresa el impacto económico que eso pueda significar ¿no? y en verdad pues en su momento, los profesionales que estuvieron a cargo de llevar la contabilidad, de registrar los hechos económicos, tendrían que haber tomado en cuenta todos los fundamentos para hacer un buen registro y una buena declaración ese es un tema que nos debe motivar a reflexión, ¿no? a aplicar, a conocer y no, el hecho de que no seamos abogados, yo soy abogado no nos debe limitar a leer, a investigar a intercambiar opiniones porque aprendemos de estos colegas también que son de otras profesiones y de ese modo vamos a contribuir a que la organización no esté expuesta a estos riesgos, ¿no? de ser multada multada o de las llamadas contingencias tributarias que pueden impactar en su desarrollo económico, ¿no? ese es el aporte que quería señalar, muchas gracias y espero algún comentario sobre lo que señalaba. Gracias. Muy bien, Magister Validieso, muchísimas gracias por su intervención, también bastante importante y bueno, sabemos que hoy tenemos aquí presente en este conversatorio web a nuestros estudiantes, no solamente a los estudiantes de la facultad que pertenecen a la Escuela de Contabilidad, Administración y Marketing, sino también tenemos a profesionales en otro sector, en otro sector de educación, tenemos profesionales de otras materias también, tenemos economistas, tenemos inclusive, tenemos aquí presentes ingenieros y enfermeros, quienes también van a tomar en cuenta cada una de las recomendaciones y cada uno de los comentarios que usted está indicando con relación pues a las implicancias que se puede dar con relación a otras profesiones, a otras carreras y por qué también es importante poder conocer este tema. Ahora, por otro lado, me gustaría también poder conversar un poco acerca o que el profesor, el magíster Erick Verano nos pueda comentar algo relacionado también a esta primera temática que corresponde a la sentencia del Tribunal Constitucional. Magíster Erick Verano, dada toda la controversia que se ha tenido sobre la posibilidad de que se prescriban deudas tributarias de grandes empresas en nuestro país, ¿qué opinión le merece a usted esta sentencia? ¿Qué nos podría decir al respecto, magíster Erick Verano? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los presentes. Quiero empezar citando a Benjamin Franklin, un científico de Estados Unidos, pero a la vez también un político, ¿no? Padre de la independencia de Estados Unidos, que él decía que en la vida habían dos cosas que eran inexorables, que sí o sí tenían que pasar. La primera era que todos íbamos a morir en algún momento, y la segunda era que todos teníamos que pagar impuestos. Nadie debería escapar de eso. Una frase de Benjamin Franklin sobre la opinión que a mí me merece el fallo del Tribunal Constitucional, recordemos cuáles son las funciones que tiene la SUNAT y los principios que tiene, que son parte de los considerandos dentro de la sentencia. Entre las funciones que tiene la SUNAT está la de sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de carácter tributario, y ejercer los actos y medidas de coerción necesarias para el cobro de deudas por los conceptos que la SUNAT administra. Dicho esto, debemos recordar cuáles son las posiciones que se han tomado en cuenta. En primer lugar, el Tribunal Constitucional ha evaluado la posición de la SUNAT sobre el decreto legislativo 1421, que ha establecido que las labores de fiscalización, sanción y cobro de deudas tributarias no se contabilizan de una manera lineal, y que el plazo de cuatro años que tiene la SUNAT para exigir el pago de una infracción se cuenta desde que ésta ha sido fijada y notificada. Es la posición de la SUNAT. No adelanto ni señalo que esa sea la posición correcta, simplemente la posición que tiene la SUNAT. La posición que tenía el Colegio de Abogados de Trujillo, que el periodo de cuatro años recién empieza a correr desde que se inicia la inspección. Ante estas dos posiciones, el Tribunal Constitucional, que es el máximo ente en materia de constitucionalidad, y quien tiene la última palabra, y la única para declarar si una ley es constitucional o no, ha declarado esta sentencia, dando la razón a la posición que tenía la SUNAT, y por lo tanto, disponiendo que se dé ese cobro, que continúe ese cobro que la SUNAT llevaba a cabo a través de diferentes procesos con estas empresas, y que significaban alrededor de nueve mil doscientos cincuenta y seis millones de soles, ¿no? Un monto considerable es el cinco por ciento del presupuesto nacional, y es el noventa y siete por ciento, es decir, casi todo el presupuesto que maneja el Ministerio de Salud, ¿no? A propósito que estamos en una situación de pandemia, para dentro del gobierno nacional, ¿no? Entonces, dicho esto, hay que señalar también, y es parte, digamos, de la construcción de la opinión que yo tengo al respecto, que el Perú es un país en el cual la presión tributaria, es decir, el, todos los impuestos recaudados como porcentaje del PBI, es uno de los más bajos en América Latina. Estamos hablando que la presión tributaria en el Perú es del catorce por ciento, cifras que da el Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, si nos quisiéramos comparar con países como los de la Alianza del Pacífico, ahí la presión tributaria está alrededor del dieciocho al veintiuno por ciento, los demás países de América Latina tienen una presión tributaria del veintitrés por ciento, y ni qué se diga en comparación con la OCDE, ¿no? Donde los países de este grupo económico tienen una presión tributaria del treinta y cuatro por ciento. Es decir, estamos en un país donde la presión tributaria, la recaudación de todos los impuestos como porcentaje del PBI, es una de las más bajas. ¿Ok? América Latina, quizás del mundo. Además, tenemos que señalar también que una de las razones por las que no aumenta la presión tributaria en el Perú, la Sonada ha estimado que son cuatro principalmente, la evasión tributaria, la presión tributaria, la presión tributaria, la perdón, la evasión tributaria, que principalmente lo hacen los informales, la elusión tributaria, que es una herramienta legal, por cierto, ¿no? Para reducir la obligación tributaria, que la practican las grandes empresas y calculada que es alrededor de dieciséis mil millones de soles al año que deja de cobrar la Sunar por esta situación de dilución tributaria, los beneficios tributarios injustificados, ¿no? Por ejemplo, y las grandes deudas tributarias no cobradas. No cobradas, por ejemplo, por un tema de falta de capacidad, de herramientas para la Sunar, debemos entender que la Sunar, yo discrepo cuando se dice que la Sunar, por ejemplo, solamente persiga a los pequeños. La Sunar tiene o cumple su rol de la recaudación tributaria con todos, grandes y pequeños, pero obviamente que va a hacerle más fácil a la Sunar cobrarle a los pequeños contribuyentes que a los grandes, porque los grandes no tienen, pues, o los pequeños, perdón, no tienen el ejército de abogados, contadores, que le pueden, digamos, manejar todo el tema de la ilusión tributaria, ¿no? Entonces, estas razones por las cuales no ha aumentado la presión tributaria, genera además, ¿no? Toda una situación en la cual el Estado no puede recaudar la cantidad de tributos necesarios, ¿no? Para poder seguir funcionando, y bueno, las consecuencias que hemos visto en los últimos años en todo el deterioro del tema de educación, salud, ¿no? Entonces, creo que esto debe motivar incluso una discusión o una reflexión más profunda, en el sentido de que ya en el Perú debe hablarse de una reforma tributaria, ¿no? Algo que no se ha hablado en los últimos diez años, y que, por ejemplo, ahora debería empezar a mencionarse. Sobre mi opinión acerca de esta sentencia del Tribunal Constitucional, yo estoy de acuerdo, de acuerdo en lo que ha dictado el Tribunal, porque refuerza las competencias que debe tener la SUNAT para el ejercicio de sus funciones, las funciones que debe tener este ente, y porque, bueno, es un tema que vamos a explicar también más adelante, creo que abona, ¿no? Y refuerza el tema de la gobernabilidad dentro del país, ¿no? Es decir, el sentir, ¿no? Desde la ciudadanía que hay una equidad tributaria, ¿no? Una igualdad ante la ley, y también que hay una situación en la que el contrato social, ¿no? Que es, digamos, las condiciones en las cuales los ciudadanos, ¿no? Somos parte de un Estado, accedemos a pagar impuestos, porque sabemos que esos impuestos van a ser invertidos en una serie de servicios a nuestro favor, ¿no? Servicios educativos, de seguridad, de salud, etcétera. Entonces, si hay la percepción por parte de la ciudadanía de que algunos sí pagan y otros no, o algunos tienen herramientas más que les favorecen para poder pagar menos, entonces, eso es una condición para que ese contrato social se empiece a quebrar. Entonces, yo opino desde mi posición como economista, ¿no? Y también como ciudadano, que la posición del Tribunal Constitucional frente a este pedido que hizo el Colegio de Abogados de Trujillo, es certero, ¿no? Es, es, este, estoy de acuerdo con esa posición del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su intervención, magíster Eric Verano, muchísimas gracias por su intervención, bastante importante, respetamos su opinión, al igual que de todos los participantes en este conversatorio, ya que justamente para ellos que estamos aquí reunidos para tratar más acerca de toda la controversia que se difundió a través, pues, de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a continuar con este conversatorio, vamos a invitar al magíster Amílcar León con la siguiente pregunta, bueno, sabemos pues que la prescripción responde a ciertos principios de certeza y seguridad jurídica. También a su vez se sanciona la inacción del acreedor. Entonces, es en ese sentido que me gustaría poder preguntar al magíster Amílcar León desde el punto de vista jurídico. ¿Es posible usted que puedan existir otras situaciones similares que generen el riesgo de que grandes empresas puedan beneficiarte de esta prescripción? ¿Qué opina usted al respecto, magíster Amílcar León? Buenas tardes, profesora Nancy. Permítame a través suyo saludar a la distinguida mesa que nos acompaña en este diálogo y a las personas que amablemente se han conectado a esta transmisión. En relación a lo que usted me dice, yo creo que debemos de partir de un punto importante, y es entender que la materia jurídica no se puede interpretar de acuerdo hacia quién se dirige. La materia jurídica se interpreta por su naturaleza, como es. El profesor Guerreros ha hecho una descripción bastante detallada e importante de cuáles han sido las circunstancias y el entorno en el que se ha desarrollado esta demanda de inconstitucionalidad. Entonces, la materia que tenemos que analizar estrictamente es la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1421. Si nosotros interpretamos la regla en relación hacia quién se dirige, estamos cometiendo un atropello de derechos, porque la norma jurídica tiene que interpretarse. Imagínese usted en un juego de ajedrez, la interpretación de la jugada tiene que hacerse de acuerdo a si son fichas blancas o son fichas negras, y no debe funcionar de esa manera. Cuando nosotros hablamos de la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1421, nos referimos específicamente a un a una a una norma complementaria, a una norma final, es decir, no a una norma que regula, sino que efectivamente, como señaló el doctor Guerreros, estaba devolviéndole el sentido de interpretación al decreto legislativo 1113, que es el que origina precisamente esta nueva regla en materia de prescripción, que indebidamente, inadecuadamente, el tribunal fiscal interpretó confundiendo la forma de su aplicación. Pero regresemos un poquito a entender qué cosa es el tribunal fiscal. El tribunal fiscal es un órgano administrativo, el tribunal fiscal no es un órgano resolutivo, no tiene características jurisdiccionales, es decir, los miembros del tribunal fiscal no son jueces, sus resoluciones son de funcionarios, de servidores públicos. Efectivamente, ha seguido emitida esta esta resolución, la resolución del año dos mil diecisiete, y con característica de observancia obligatoria. Pero la observancia obligatoria es para quién? La observancia obligatoria es para la administración tributaria. Hacia quién se dirigen las resoluciones del tribunal fiscal? A los involucrados en un procedimiento tributario. Quiénes son los involucrados en el procedimiento tributario? La administración tributaria y el contribuyente. Entonces, la observancia obligatoria no se dirige hacia el contribuyente porque el contribuyente tiene todo el derecho de incumplir la norma. De hecho, para eso existe la administración tributaria, que lo corrige, lo sanciona, pero tiene todo el derecho de incumplirla. Entonces, ¿quién es el obligado a respetar lo que dice la observancia obligatoria única y exclusivamente la administración tributaria? No el legislador, no el Congreso de la República, no tampoco los órganos jurisdiccionales que pueden corregir, como en este caso, la interpretación errónea del tribunal fiscal. El tribunal fiscal es un órgano administrativo. Una vez identificado esto, analizamos el contexto de la resolución del tribunal constitucional y decimos, ¿se han irrespetado o no los principios? Y hay un análisis específico de parte del tribunal constitucional respecto a la posibilidad de su inobservancia. Al momento de emitir sus votos, cada uno de los magistrados del tribunal constitucional ha sustentado su posición. En el caso del magistrado Blume, ha señalado que existían dos problemas, uno de forma y uno de fondo. En el caso de forma, decía él, no se ha señalado específicamente en la norma autoritativa, la ley treinta ocho veintitrés, que se podía modificar la prescripción. Y como bien ha notado el doctor Guerreros, se decía específicamente que se podía modificar o regular la materia de procedimientos tributarios. ¿Cuál es el espacio en el que se discute si ha operado o no operado la prescripción durante un procedimiento contencioso tributario? Es decir, estaba facultado, sí, pero la norma no modificó nada. La norma lo único que estaba haciendo era volver a devolverle el sentido interpretativo que ya había señalado en el año dos mil doce. Es decir, hay una y hay una retroactividad en el caso de esta norma. De ninguna manera siempre estuvo vigente, nunca se derogó el decreto legislativo once tres. Por consiguiente, no operaba. Hay un tema de seguridad jurídica, no, porque el inversor, porque el empresario o el contribuyente de a pie tenía la norma escrita desde el año dos mil doce. Y en el año dos mil doce ya sabía cómo debía operar la prescripción. ¿Se le modificaron las reglas de juego en el transcurso del tiempo? No, no hay retroactividad. Por consiguiente, ni por forma, ni por fondo, existía una razón de inconstitucionalidad. Por tanto, la prescripción operaba conforme señalaba la norma desde un comienzo. Ahora, ¿por qué se está segmentando la visión de la prescripción solo a las grandes empresas? Porque lamentablemente el inconsciente colectivo peruano tiene una necesidad de estirar la mano y siempre señalar al frente para cuando existe una responsabilidad. Y dice, ¿quién lo hizo? El del frente. ¿Quién no debió cumplir? El del frente. ¿Quién debería cumplirlo? El del frente. Y no asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Entonces, es fácil establecer y decir, bueno, el grande, que tiene mucha plata, tiene que contribuir. ¿Por qué yo, que soy pobre y soy chiquito, no debo de contribuir? ¿Qué es grandote? Porque la SUNAT, como bien comentaba el profesor Verano, la SUNAT solo, esa es la idiosincrasia, ¿no? La SUNAT solo le busca los tributos a los a los a los chiquitos y al grande nada. Solo para que tengamos un criterio, y eso es algo que comento mucho en clase, el tres por ciento de la recaudación se queda con la administración tributaria en materia de tributos internos, para su presupuesto interno. ¿Qué le conviene más a la administración tributaria? Fiscalizar y cobrar obligaciones tributarias a una tienda de abarrotes que venden el año, no sé, cincuenta mil, sesenta mil soles, o a una empresa grande que a lo mejor tributa pues veintisiete, veintiocho millones. Nada más por lógica, eso no es verdad. ¿Y por qué no vemos cerrada, por ejemplo, a la telefónica por obligaciones tributarias? Porque ¿qué local le vamos a cerrar a la telefónica? ¿El local donde estén sus directivos? No, porque eso no va a impedir que desarrollen esa actividad económica. Entonces impedimos el lugar donde estén operando sus máquinas para que ya no operen. O sea, por un incumplimiento tributario, nos cortamos el celular, nos cortamos la telefonía, nos cortamos el internet. No. La administración tributaria utiliza el criterio y dice qué tipo de sanción efectivamente va a ser la que va a generar que una empresa como telefónica pague sus obligaciones tributarias, la multa. ¿Por qué no puedo perjudicar a tercero? Entonces, cuando segmentamos de esa manera, porque tomen en cuenta que esta norma que ha sido declarada perfectamente constitucional a razón de la declaración de infundada la demanda del colegio de abogados de la libertad, esta norma no se aplica para solo las grandes empresas o las medianas o las chiquitas, se aplica para todos, se aplica para todos los ciudadanos, las normas rigen en el Perú para todos y no hay un régimen particular que se opere en la prescripción. Por consiguiente, si bien es cierto, teníamos una expectativa de más o menos nueve millones, pueden ser más, pueden ser menos. El problema es identificar el cumplimiento normativo a partir de a quién se dirige. Entonces, tendríamos esta discusión si la si la captación de recursos fueran solo dos millones o tal vez seiscientos mil soles, diríamos, bueno, es importante, entonces, ¿qué opere la prescripción? Ahí sí vale. No, el problema no es ese, el problema es cómo está dada la norma y cuál es el sentido que debemos de dar. Si estoy de acuerdo con la sentencia, sí, no por el tema cuál es el efecto económico, sino estoy de acuerdo porque responde a principios constitucionales, responde a un análisis efectivamente tributario y a un tema de aplicación de la norma en el tiempo. Si esto genera algún riesgo para que la prescripción pueda ser aprovechada por alguna empresa grande, mediana o pequeña, en realidad es cierto lo que dice el profesor Verano, lamentablemente la empresa grande tiene mejor capacidad para poder asesorarse, para buscar herramientas, para discutir en la materia, la materia tributaria, y en algún momento también obtiene mejores resultados a partir de ello. Sin embargo, yo soy de las personas que hoy día puedo plantear el tema de la necesidad de evaluar, no estoy diciendo que se debe hacer, pero sí evaluar la prescripción en el tiempo. Hablamos con mucha facilidad de pena de muerte para la comisión de delitos, todos son deplorables y debe aplicarse la pena de muerte, que es una sanción muy drástica. Hablamos de imprescriptibilidad de delitos para los delitos cometidos por funcionarios públicos en contra del Estado. ¿Qué más pernicioso en contra del Estado que no cumplir con las obligaciones tributarias? Porque la falta de esos recursos impide su funcionamiento eficiente. ¿Por qué tenemos dificultades para tener camas en los hospitales, por ejemplo, a propósito del tema de nuestra pandemia que vivimos? Porque el Estado no tiene recursos. Entonces, es correcto pensar que a veces sí la distracción, otras veces la incapacidad, u otras veces los mecanismos que utilizan algunos malos contribuyentes para ocultar sus operaciones, limiten la posibilidad de la administración tributaria. Sí. ¿Cuál era el principal factor que determinaba el hecho de que las obligaciones tributarias no pudieran ser perseguibles siempre? Porque había una dificultad de conservar los documentos, porque eran físicos, a lo largo del tiempo, entonces uno no podía buscar con facilidad. Hoy en día la digitalización, la informática, la robótica y todo un proceso cibernético permite almacenar información en un chip. Entonces, ¿se puede conservar esa información? Sí. Habría la limitación, o sea, yo le puedo decir al Estado, bueno, como te olvidaste, ya no voy a, ya no voy a pagar. Considerando que no tenemos escuelas, considerando que tenemos malos servicios de comunicación, considerando que tenemos mala salud y todo lo demás, yo creo que es una forma grave de atentar contra la existencia del Estado, el no pagar tributos, y el no cumplir las obligaciones oportunamente, de parte de todos, grandes, chiquitos, medianos, y ciudadanos. Entonces, me parece que podríamos revisar, no estoy planteando la imprescindibilidad, estoy planteando la necesidad de la revisión, como parte probablemente de la reforma que plantea el profesor verano, respecto a esta reforma, que debería considerarse en algún modo. Muchas gracias, profesora Nancy. Muchas gracias por su intervención, magíster Amílcar León, importante cada uno de los conceptos, o cómo usted está analizando esta situación, el cual estamos nosotros compartiendo con cada uno de los aquí presentes. Gracias. 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 Gracias.